En el mismo sentido que plantea el senador Pais, me parece que como técnica legislativa el quedar incorporado en el inicio de la sesión y en el 2560 como estamos hablando no va a haber prácticamente ningún tipo de debate en torno a ello. Pero quiero decir que conociendo como muchas veces funciona la justicia argentina no estaría de más, ni es redundante el planteo que hace el senador Pais de incorporar en el 2537 tal como él lo plantea justamente el proyecto, el proyecto primigenio de la senadora Valverde para que no haya dudas en torno a la irretroactividad, para que nadie pueda fundar una sentencia que pueda conjuncar derechos en lugar de ampliarlos. Gracias. 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 Gracias.